La obra municipal de siembras de nuevas plantas de variados colores está mejorando mucho más la imagen de parques, parterres y otras áreas verdes de piñas. Así está a la vista de todos y se continúa en plena ejecución dichos trabajos que están a cargo del personal especializado contratado bajo la supervisión de la unidad de gestión ambiental municipal. En estos momentos se están adesentando los alrededores del monumento construido en homenaje a quien fuera distinguido piñaciense señor Araldo Gallardo Añasco, así como el parterre de la avenida Héroes de Panupali y el Parque Central, lugares en los cuales las plantas multicolores están en pleno crecimiento y poco a poco van dando una agradable presentación tal como son los deseos de la presente administración municipal dirigida por el alcalde José Cueva González. La programación incluye el mejoramiento y ornamentación de todos los parques y áreas verdes así como de escalinatas y otros sectores que según se dijo estarán listos antes de la celebración del 73º aniversario de cantonización a cumplirse el próximo 8 de noviembre. En dicha fecha también estarán listos otros trabajos que como la construcción de baterías sanitarias en el centro de la ciudad y más obras están ejecutándose en estos momentos.